Hoy es un día que se puede decir y parece normal ¿Qué nos apetece nosotros que tenemos hambre de chocolate y de maría? ¿Por qué no? Me saco mi papel y lo lío ¿Por qué no? Si tienes bastante y sientes a gusto y piensas y haces Lo que te venga a la cabeza Con unos cuantos billetes Irse de compra Cosas mejor que sean necesarias Cada uno quiere hacer algo Y tiene intenciones A mí me gusta una gitana Gitana que le llamo Gitana, gitana del oriente Tiene una cara Me fijo Me fijo en ella Porque Soy un magneta Con su boca Su boca Y ella Todo ella La aprecio Para mí Parece que necesita Ayuda Como amor O algo parecido Para enseñarle Para enseñarle Que es alguien Ella Vuelve Tarumbo No comprendo No comprendo No comprendo No comprendo El misterio Ese misterio Que tiene conmigo Por su boca Su boca Yo que sé Su boca Besarla, besarla, esta mujer Cuando la veo, cuando la veo Tengo ilusiones De ella, por su sexualidad Se parece que tiene la cosa hecha Un corazón para el amor Se lo noto Que tiene fiebre Fiebre, fiebre por un amor Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Hoy día, hoy día Estoy nervioso, estoy nervioso Yo empiezo a temblar A temblar Una vez O más de una Más de una También la mía A temblar A temblar Esta mujer Esta mujer Esta mujer Es de mi ciudad Desde mi ciudad Esta ciudad Esta mujer Esta mujer Es de mi ciudad Esta mujer Es de mi ciudad Es de mi ciudad Yo no Estar con ella Es de mi ciudad Porque El amor Es de mi ciudad Es de mi ciudad Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.